Las plantas asfaltadoras siempre ha sido una problemática aquí en Durango. Las plantas asfaltadoras normalmente obtienen permisos temporales de trabajo. Eso es lo que tenemos que darle el seguimiento. Ese corresponde a la autoridad estatal. Por el tema específico del contaminante, del área que afecta, es una responsabilidad de la autoridad estatal, de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente, a través de su área jurídica. Si estuviera ya la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, entonces sería responsabilidad de esta instancia. Pero aunque ya está aprobada la ley que la crea, todavía no se ha dado el siguiente paso, que es ya realmente el acto del Ejecutivo de la formación de esa instancia. Entonces ahorita la responsabilidad es la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente. Existe el tema de permisos provisionales. Habría que revisar específicamente con esa planta si obtuvo ese permiso provisional, por cuánto tiempo y si está todo dentro de la regla. Porque cuando se otorga ese permiso provisional, se le dan horas para trabajar, se le dan montos o cantidades, volúmenes de emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y todo eso se tiene que regular y se tiene que vigilar su cumplimiento. Desconozco específicamente si esa planta cumple con esos requisitos o no, pero sería interesante que hubiera un reporte de qué está pasando con esa planta. En el tiempo que yo estuve en la Secretaría de Recursos Naturales, tuvimos dos casos muy famosos. Una que estaba por la carretera, la autopista que va a Torreón, precisamente ahí más o menos en Málaga. Ahí estuvo trabajando mucho tiempo una. Se le dio un permiso por tres meses que luego se prorrogó otros tres. Y no sé si ustedes recuerdan, era cada ocho días ir a checar que la planta estuviera cumpliendo con el permiso. Pero se tiene que hacer esos permisos provisionales, porque de otra manera el tema de los traslados del material sería incosteable para el mantenimiento de las carreteras. Son temas provisionales, pero aún así tienen que ser regulados y tienen que cumplirse, primero con los requisitos y después con los tiempos que se le otorgaron. ¿El daño al medio ambiente no es tan severo? El daño al medio ambiente siempre es severo, siempre es severo. Y por eso se tiene que, cualquier emisión de gases de efecto inverdadero y contaminantes, siempre van a dañar al medio ambiente. Pero tenemos que buscar un punto de equilibrio. También tenemos que darle mantenimiento a las carreteras. Y para darle mantenimiento a las carreteras no nos queda otra más que seguir utilizando alfalto. Lo que deberíamos ir pensando en este país es evolucionar una tecnología que dependa menos del asfalto y que dependa de otros materiales que no requieren generar este tipo de contaminantes. En India, por ejemplo, se pavimentan las carreteras con plástico, con residuos precisamente del reciclado, del PET y de otros plásticos. En Europa se utiliza básicamente otro tipo de emulsiones asfálticas que no están basadas en el asfalto, sino en otro tipo de componentes. Y eso no genera esta emisión de contaminantes porque son emulsiones que se aplican en frío. Entonces, yo creo que nuestro principal problema es que tenemos que evolucionar en tecnología y en ir mejorando la técnica. Vean este tema, el concreto hidráulico. El concreto hidráulico dura mínimo 20 años. Tan solo el concreto hidráulico que se aplicó en el primer cuadro de la ciudad, que se aplicó en 1972, tiene 50 años y no se le ha dado más que mantenimientos menores. Y el concreto hidráulico no requiere la generación de este tipo de emisiones contaminantes. Yo creo que tenemos que ir pensando más en ir mejorando la tecnología, el cómo hacer nuestras calles y carreteras. Y por lo pronto, pues también tenemos que aceptar un poquito este tipo de situaciones. Si no, no habría manera de darle mantenimiento.